La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 7 de noviembre de 2019 La Cámara Segunda de los Civil de la Primera Sección del Centro resolvió en audiencia especial que continúe el proceso contra el exsecretario privado de la Presidencia Carlos Antonio Rosales Franco y su esposa Ana Leonor Morales Luna acusados de enriquecimiento ilícito Asimismo, la Cámara programó la audiencia preparatoria para el día 18 de diciembre venidero Rosales se desempeñó como secretario particular del expresidente Elías Antonio Saca en el periodo 2004-2009 Supuestamente en ese periodo se habría enriquecido ilícitamente con una cantidad de 481.984.46 dólares El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador decretó instrucción con detención contra Carlos Antonio Rivas y Dalia Guadalupe Torres Asencio Juan José Corbera Méndez José Santos Montoya Orantes e Iván Josuela Inés Torres todos acusados de secuestro La jueza resolvió también autorizar a la Fiscalía el periodo de dos meses para presentar el dictamen de acusación y así poder realizar la audiencia preliminar La víctima fue secuestrada el 29 de octubre cuando salía de clases de un centro escolar en San Vicente y durante cinco días fue mantenido en una casa mientras los sujetos negociaban con el papá el rescate de 25.000 dólares La Cámara Primera de lo Civil de la primera sección del centro se declaró incompetente por razones de territorialidad para conocer el proceso contra el expresidente del Banco Multisectorial de Inversión, BMI Nicola Angelucci y su esposa Regina Arguello de Angelucci Ambos están acusados de enriquecimiento ilícito en el caso de Angelucci es por 5.890.000 dólares mientras que su esposa por 93.412 dólares El caso pasó a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla ya que los imputados residen en esa jurisdicción El juzgado especializado en extinción de dominio declaró a favor del Estado 7.565.19 dólares los cuales se encontraban bajo la titularidad de Idalia Elizabeth Cruz El dinero estaba relacionado al ilícito de casos especiales de lavado de dinero y activos Los hechos que dieron origen a la solicitud de la extinción sucedieron el 14 de abril de 2016 en el Condominio Renovación de San Salvador cuando policías realizaron un procedimiento y tuvieron como resultado la detención de Cruz puesta a disposición de las autoridades por receptación El Tribunal de Sentencia de Senzuntepeque condenó a una pena de 12 años de cárcel a Jorge Antonio Vázquez Torres y Santiago Hernández Rodas acusados por extorsión agravada Se demostró que Vázquez y Hernández en febrero de 2017 llegaron al negocio de la víctima para exigirle 3.000 dólares Ambos fueron detenidos en flagrancia habiéndoles decomisado parte del dinero entregado por la víctima El juzgado décimo de paz de San Salvador resolvió medidas sustitutivas a la detención para Dinora del Carmen Argueta Alvarado por contrabando de mercadería Según la Fiscalía, el 26 de octubre del presente la mujer fue detenida en la calle Gerardo Barrios y final avenida 29 de agosto de San Salvador A la mujer se le decomisó 100 paquetes de cigarros sin que presentara documentación que amparara su legalidad El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque impuso 8 años de cárcel a Baltazar Alonso Martínez Alemán por el delito de extorsión agravada Martínez llegó a un establecimiento comercial y a punta de arma de fuego entró al inmueble dirigiendo amenazas contra los trabajadores y fue al propietario a quien directamente le pidió 50 dólares El hecho ocurrió en febrero de 2017 en el barrio San Sebastián de Hilo Vasco en donde logró ser capturado en flagrancia después que los mismos investigadores le hicieron la entrega De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio Justicia en Acción